hola amigo como están vamos a configurar nuestro nuestro cuenta de gmail para obtener una vista previa de un mensaje determinado dándole la apariencia de la aplicación gmail para móviles o el programa outlook no le voy a mostrar estas imágenes para que me entiendan en outlook al hacer clic en una imagen perdón en un mensaje en la parte derecha me muestra la vista previa del correo y así cada vez que tiene un mensaje me va a mostrar la vista previa y eso esto nos da facilidad rapidez para leer los mensajes igualmente como le mencionaba en la aplicación para gmail acá hacemos clic en un mensaje en la parte izquierda y en la parte derecha se va a mostrar la vista previa del mensaje tal cual entonces estos no nos agilizan nos hace más productivo no bien pero ahora si vamos a la cuenta de gmail la mayoría lo tiene así por default puede ver las pestañas y todo pero vamos a configurarlo para que se vea una vista previa sólo al hacer clic en el mensaje que bien para ello vamos a la parte superior derecho a estar la tuerquita de configuración hacemos clic en el menú configuración luego de ello vamos a la pestaña que dice lab y paso seguido vamos a donde dice listo panel de vista previa no que saca un panel de vista previa acá está inhabilitado por defecto y le voy a decir habilitar luego bajo hacia abajo el botón guardar cambios para activar el panel de vista previa se refresca la aplicación gmail y van a ver que acá nos aparece un nuevo botón a mi empresa el mensaje utiliza este botón para cambiar entre la vista está en la vista previa bien hago clic por defecto está sin división lo que voy a hacer es activar división vertical hago clic y como pueden ver si selecciono mensaje la parte izquierda inmediatamente me muestra en la parte derecha la vista previa tal cual lo como autolog como como le mostré acá o como la aplicación gmail para tablet tablets o ipad se dan cuenta que útil es esto bien es esto es más y acá también puedo ponerle la opción división horizontal es decir seleccionan aquí arriba y abajo se le va a ir mostrando ustedes deciden como mejor le parezca más como le parezca más cómodo usan esa esa versión vale bien y para desactivar van a dividir sin división y todo la normalidad bien por default la medida división vertical bien eso es todo espero que les sirva de mucho se vuelva más productivo suscríbanse a nuestro canal de youtube activo en la campanita de notificación para que reciban una alerta cada vez que subamos un nuevo vídeo asimismo suscribianos en nuestras redes sociales bueno eso es todo gracias por ver este vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo gracias y